Muy bien, estamos de retorno en este espacio de entrevistas, 21 horas con 47 minutos. Muchísimas gracias por estar junto a la televisión. 720-50-222 es el número que se encuentra habilitado para que se nos pueda escribir, participar del programa, la línea de WhatsApp, cuéntame, eso se llama este sector. Tenemos entrevistas, no habíamos hablado, vamos a hablar, valga la redundancia, de acoso y violencia política. Tengo invitada hoy, esta noche, acá en los estudios, a Bernarda Saure, directora ejecutiva de ACOBOL, es un gusto que nos dé unos minutitos para poder conversar de este tema. Bernarda, bienvenida, buenas noches, es un gusto. Un gusto, como siempre, estar con ustedes y principalmente contigo. Mira, Bernarda, yo te comentaba precisamente sobre esto que hemos ido hablando durante este tiempo, hablamos de violencia, los tipos de violencia, pero algo que lo tenemos presente, y de hecho está mediante una ley respaldada, sin embargo, necesitamos trabajarla, socializarla, y poner en el tema de debate, es hablar del acoso y la violencia política, porque la mujer ejerce las funciones, está trabajando, pero aquí es donde se viene un problema, y aquí está la situación. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen con ACOBOL? Mira, en realidad, en este tiempo, y en realidad más de los datos que tenemos son del año pasado, es impresionante cómo se nos ha triplicado la cantidad de casos de acoso y violencia política. Esto se debe a varios factores, de repente, tú sabes que las autoridades y las mujeres, autoridades elegidas democráticamente, son las que más atraviesan problemas de violencia y acoso. En este proceso tenemos dos casos, inclusive, que están en investigación sobre asesinatos. Es un tema que lo venimos trabajando, tenemos el apoyo del Ministerio de Justicia, tenemos el apoyo de varios movimientos y organizaciones, y bueno, tenemos toda la fortaleza de la institución, que en este momento también estamos queriendo que la impunidad no se quede. Y tenemos, sí, un incremento muy fuerte. Se ha triplicado, me dice. Se ha triplicado en relación a otros años. Pero, ¿por qué es? ¿Cuál es la causa? A ver, hay un tema que hay en una parte de la normativa de las elecciones, donde te habla de que tiene que haber una alternancia. Se supone que la alternancia en los procesos democráticos es cuando es un titular varón, la suplente es mujer, o cuando es una titular mujer, el suplente es varón. Pero se ha entendido mal el tema de la alternancia, porque si bien hay un hombre y una mujer permanentemente, y tenemos una paridad democrática, que en el caso de las concejalas son más de la paridad, son 51% a nivel nacional. O sea, es una maravilla que las mujeres sigan tomando los poderos, ¿no? Son buen indicador, está ahí. Ahí está, el indicador es maravilloso. Pero han confundido el tema de alternancia. No es hombre y mujer, para los acosadores, para la violencia hacia las autoridades elegidas democráticamente, la alternancia para ellos significa que tienen que estar intercambiando la gestión del mandato por dos años y medio, y tienen que dejar otros dos años y medio para el suplente. A partir de todos esos elementos de alternancia, es donde comienza a darse una de las principales causas de acoso y violencia política. Esos casos de acoso y violencia política básicamente se dan en el inicio de la gestión municipal, donde se renueva todas las directivas municipales, donde las compañeras y los compañeros comienzan a elegir sus directivas, y de ahí los suplentes comienzan a acosar de diferentes maneras a las concejalas. Y es ahí donde hay una serie de elementos de violencia psicológica, maltrato físico, bueno, una serie de elementos y tipificados en la ley, donde las obligan, en muchos casos, a renunciar a las concejalas. Eso es lo que nos decía en la gestión compartida que tienen suplentes con titulares. Claro. Es que no hay gestión compartida. De ningún lado la norma te dice gestión compartida. Ah, ese parece que es una práctica democrática de hace años atrás, donde se ha malinterpretado, entonces, y les dicen, no, dice alternancia, y la alternancia es que a mí me toca también. Hay varios factores de acoso y violencia política. Uno es la famosa malinterpretada. Malinterpretación. De lo que es alternancia. Hay otro tema, es que las compañeras concejalas, cuando ejercen sus funciones de fiscalización, del control, de la transparencia, de ver qué es lo que pasa, o sea, toda una serie de elementos de la fiscalización, comienzan a ser acosadas. Comienzan a ser perseguidas, no las dejan de ninguna manera ejercer sus funciones, les exigen demasiado, y ahí es donde vienen las represalías también, muchas veces mal manejadas, ¿no es cierto?, por algunos ejecutivos, que son los alcaldes en algunos municipios. Para ir a un ejemplo, Bernarda, me dices, es cuando tienen que hacer la fiscalización que corresponde a la función que tiene el concejal, ¿no?, varón y mujer. ¿Cuál es la diferencia entre una fiscalización que pueda hacer un concejal varón, y cuando la mujer, en el ejercicio de sus funciones, quiere también hacer lo mismo? ¿Qué tipo de situación? Sí, eso es lo terrible, ¿no?, porque la diferencia de cualquier hombre o mujer, son las mismas funciones, son las mismas competencias, las mismas atribuciones, pero algo perturba en este ejercicio democrático de los niveles subnacionales que no les permitan a nuestras autoridades hacer su función. Autoridades mujeres. Ahora, sobre los casos que estamos hablando, son los casos que se han denunciado. Tenemos conocimiento de que hay otros casos ocultos, pero nosotros, cuando nos enteramos de que hay algún problema, llamamos a la concejala, le preguntamos qué es lo que pasa, cómo quieren que le ayudemos. Muchas de nuestras concejalas no se animan ni a denunciar. Entonces, todo lo que yo te voy relatando dentro del marco que estamos trabajando, son sobre los casos que se han denunciado. Este incremento, se triplica, me dice, son sobre los casos denunciados. Hay una gran mayoría que no lo hacen. Tenemos muchos casos terribles, o sea, casos así que son innombrables, que las mujeres tienen miedo de denunciar. Por suerte, hoy en día ya están comenzando a denunciar los varones. Tenemos que llegan a la oficina muchos casos de denuncia. Nosotros hemos abierto un centro de atención de acoso y violencia política. Recepcionamos, hacemos todo un proceso de investigación, hacemos toda una serie de elementos con elementos de prueba, porque las cosas que las trabajamos no las hacemos de puro memoria, sino la denunciante tiene que comprobar, tiene que mandar las pruebas, y la acompañamos en todo ese proceso. En esa vía, hemos ganado varios casos, digamos, en la vía constitucional, restitución de derechos de nuestras compañeras. Tenemos así casos emblemáticos en la vía constitucional, donde por muchos casos de algunas empresas, si se quiere, que trabajan con recursos naturales, han querido obligar a nuestras compañeras a renunciar. Hemos hecho el juicio, hemos ganado, hemos hecho un amparo constitucional, y las han restituido. ¿No? ¿Cuántos casos se han presentado de estos, por ejemplo? En estos casos de amparo constitucional, tenemos cinco ganados. Han llegado, pero hasta esta instancia, que es todo un proceso, ¿no? Por suerte. En el caso básicamente de lo penal, no tenemos casi nada, porque ahí hay un tema muy difícil, que tú lo conoces en el país, y es la retardación de justicia. ¿No? ¿Pero cuántos casos se han denunciado? ¿Han llegado a esta instancia? ¿Muchos? Son bastantes los casos, son demasiados los casos, si me permites darte algunas cifras, por favor, te puedo dar sobre lo que estamos hablando, para que tú tengas más o menos, mira, en la vía constitucional, en la vía penal, tenemos denunciados como cuatro casos. Hasta ahora, no hemos ganado absolutamente ninguno. Más dos casos, uno, un caso de homicidio, que seguimos insistiendo, porque hay pruebas, absolutamente todo, que sigue también pendiente. Los casos penales son aquellos casos que tú sabes que nuestras concejadas sufren, que las pegan, las golpean, o sea, les hacen iniquidades. ¿No? Las vamos a visitar a los hospitales, hay ahí toda una serie de componendas, muchas veces entre agresores y justicia, ¿no? Entonces, donde la señora se está deshecha en la cama, pero, si quieres, a los agresores, no les dan ninguna pena, solo les dan a las mujeres dos días de impedimento, y nada más, ¿no? Hay una serie de elementos. Bueno, después, por la vía penal y electoral, que son dos elementos importantes. ¿En qué sentido? En lo electoral, es cuando a nuestras compañeras, consejeras, las obligan a renunciar. Entonces, inmediatamente nos movilizamos, armamos toda una red de protección, tanto con el Ministerio de Justicia, como con el órgano electoral. Ahí hemos ganado 14 casos. Y en los que no sabemos que han renunciado mucho más, porque no nos han denunciado, entonces ya no podemos decir nada. Pero por lo menos seguimos y las acompañamos. Y algunos casos tenemos registrados por vía administrativa. En la vía administrativa hemos tenido 23 casos, de los cuales, las vías administrativas son la falta de comportamiento dentro de los consejos municipales, las agresiones que les hacen, lo que no las dejan sesionar, lo que no les permite entrar a una sesión de consejo, lo que no les avisan. ¿Tienes un caso emblemático? Es una mayoría. En esos temas, en la vía administrativa, bueno, hay inclusive cosas tan arbitrarias, que rebasan ya los derechos humanos, como que a nuestras concejalas, no les pagan su salario. Tenemos concejalas, hasta el día de hoy, que hace cinco meses no les cancela un salario. Entonces, toda una pelea, nosotros convocamos ahí a una conciliación, hacemos notas a los consejos, y bueno, o sea, a veces con la persuasión, con la negociación, les ayudamos a lograr cosas. Pero si no, continúa el caso, seguimos de alguna manera sin desfallecer, porque son difíciles. Y estos casos se dan muchas veces más, mucho más, en todo lo que es las áreas rurales. ¿No? Bueno, y en lo penal, seguimos en juicios, hasta ahora tenemos 33, no han avanzado nada. 33 casos. 33 casos. Que siguen y siguen. ¿Por qué en lo penal es difícil? Porque es un juicio que se va haciendo, y que las concejalas los continúan. Pero ahí es un costo de dinero, es una retardación de justicia, o sea, es una serie de elementos, que no podemos lograr, a veces, o casi nada, de éxito, si quieres, a pesar de que las apoyamos. Mira, Bernardo, es importante tener una lectura de lo que ustedes vienen, cuantificando, en qué sentido, que nos permita, de verdad, hacer este análisis, a qué atribuye, por qué estamos, estamos en una sociedad, en un momento, en el que estamos visibilizando los hechos, quizá mucho más que antes. Pero que esto nos permita también, y ahí va la reflexión, tener, por un lado, la capacidad de denuncia, pero por el otro, buscar esos mecanismos, cómo les está yendo en esta parte, en esta gestión, en esta lucha, que tienen como concejalas de Bolivia, como ACOBOLI, para ser precisos. Por suerte, o sea, hemos logrado hacer varias cosas. Una es, primero, que más allá de la cosa y violencia, estamos seguras que si trabajamos medidas preventivas, y medidas de prevención, yo creo que a mediano paso, vamos a lograr disminuir, de alguna manera, el acoso. Pero es otro tema. Por el otro lado, dentro del marco de la ley 243, y su decreto, hay un mecanismo, que como ACOBOLI, lo hemos propuesto, y ha sido, por suerte, apoyado, que trabajamos con un mecanismo de emergencia. Entonces, ¿qué hacemos? Es una red interinstitucional, donde está el Ministerio de Justicia, a través del BIO, donde está el Defensor del Pueblo, donde está la policía, donde hay una serie de instituciones con el que hacer de toda la actividad de los derechos, y nos reunimos, las fortalecemos, las apoyamos, hacemos toda una serie de acciones conjuntas, digamos, en caso de que nuestras compañeras estén como rehenes, que hay bastantes muchas veces, para obligarlas a renunciar, ¿no es cierto? Ahí la policía nos ayuda para prevenir la vida de nuestras compañeras. Ahí llegamos a esos límites, ¿no? Bueno, en otros casos, aquí, Defensor del Pueblo va, nos ayuda a disuadirlas. Bueno, hay varios temas que estamos, primero, al ataque, en cuanto a la vida de las concejalas. Hay casos que nuestras concejalas están en riesgo de sus vidas. Pero, por el otro lado, ¿qué hacemos nosotras, como ACOBOL? Hacemos toda una serie de legislaciones, normas municipales, apoyamos al comité de ética de los municipios para que se vaya instalando toda una política, si quieres, de paz, y una política de negociación para que no haya tanto acoso y violencia política, ¿no? Bueno, yo te digo, estos son las mujeres, de repente, las que más se animan a denunciar. Tenemos cuatro casos de varones que sí llegan a nosotros las denuncias, pero en el caso de las mujeres son bastantes. La oficina muchas veces está abierta para todas. Es un tema que tenemos mucha demanda de asistencia, pero ahí estamos. Te digo que las cosas no son fáciles, pero no es difícil. ¿Cuatro varones? ¿En qué tipo de casos? Hay unos de retención de salarios y otros también de que los quieren obligar a renunciar a su mandato también. Es que hay un tema, era para tener la precisión además en ese caso, yo le decía, Bernarda, hay un tema de empoderamiento de las mujeres, hay un tema de lucha, de todo ese trabajo y el ejercicio político que lo están haciendo, lo han hecho siempre, pero se torna complicado en un escenario y en un Estado que todavía tenemos con esa línea, para traer carga de la que se está luchando. O sea, me alegra que empecemos a debatirlo y analizarlo y que se denuncie, pero yo te decía y vuelvo a lo mismo, la tarea es ser consecuente, permanente y que esto se pueda visibilizar precisamente y tener mejores resultados cuando se presente este tipo de denuncias. Hoy, bueno, la pasada jornada hablábamos con la diputada porque también es otro escenario donde se presenta y decía, necesitamos ser más drásticos en las medidas cuando se presenten este tipo de casos que se tenga un precedente. No sé si va por ahí o no, pero se necesita, Bernarda, acciones definitivamente para el ejercicio libre de la mujer en el ámbito político. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. El gran problema es que hay toda una estructura mental, ¿no? Y ante el empoderamiento de repente de nuestras lideresas, ¿no? O sea, que son impresionantes, o sea, son mujeres así grandes que han luchado y que pese a todo no quieren renunciar, ¿no es cierto? Porque es un tema importante de asumir tus derechos políticos, porque estamos hablando de un derecho humano también, ¿no? Una vida política y social ante todos. Ellas no quieren renunciar, pero yo creo que no solo basta con toda una legislación. Yo creo que, bueno, dentro de nuestras concejalas de repente, muchísimas, muchísimas, ya no van a querer volver a ser concejalas por tanto acoso y violencia que sufren, ¿no? Pero nuestro gran desafío, yo creo que tendría que ser de generar algunas nuevas medidas para las próximas gestiones. Tenemos que ver, tenemos una propuesta, la queremos debatir, porque el acoso y violencia hay que mostrarlo, hay que denunciar al acosador para que no la acose, para que no la mate o para que no la pegue, ¿verdad? Pero yo creo que es primero, hay dos desafíos que yo los veo a futuro, porque ahora ya están terminando muchas de las gestiones. Uno es incrementar el número de mujeres en la política, incrementar el número de concejalas y de alcaldesas. Y el otro es, de alguna manera, ver los mecanismos democráticos con las nuevas candidatas, hacer algunos ganchos, algunos candados para que el tema de alternancia o el tema de fiscalización no se convierta en un obstáculo para las funciones. O sea, donde la transparencia en la gestión sea lo que debe ser, o sea, porque transparencia y corrupción, no corrupción, pero sí transparencia. El tema es ahí, ¿no es cierto? O sea, todas esas redes ocultas que muchas veces no están presentes, no están vistas, es lo que aflora en ciertos momentos de la gestión municipal. De verdad, se tiene que poner en ese escenario ese trabajo y por qué nos llamaba la atención como medio de comunicación y queríamos compartirlo, porque venimos hablando de este empoderamiento, venimos hablando de las mujeres, del derecho que tienen, en la política, en asumir las funciones, pero sí se nota muy complicado cuando se tiene este escenario y estamos hablando de mujeres elegidas, mujeres autoridades en todo el país, en todos los municipios, puede que en unos tengan más acceso que en otros, la comunicación llegue o las facilidades, pero es importante ese análisis. Hablando en sí del escenario que tiene también la mujer en la misma sociedad, Bernada, por eso yo quiero agradecerte por estos datos y ahí están los desafíos que ustedes tienen como ACOBOR. aparte, no es solamente como nosotros, ustedes tienen que apoyarnos, tenemos que trabajar como una red muy fuerte, ¿no es cierto? Porque estamos hablando ya de otro tipo de país, un tipo de país donde ha optado por una despatriarcalización, ¿no es cierto? Entonces, hay que trabajar culturalmente, hay que generar espacios seguros, o sea, espacios democráticos, donde todos podamos vivir una sociedad diferente. Eso se empieza desde abajo, ¿no? Desde los mismos niños, en la educación, que no sea naturalizada la violencia en ningún sentido. Bernarda, muchísimas gracias por habernos acompañado, siempre bienvenida a Viva y a la Televisión, y hablemos de estos datos, pongamos en escenario y en evidencia también. Te agradezco muchísimo y me alegra de contar con el apoyo de ustedes. De todas maneras, vamos a hacerles llegar muchas publicaciones y quiero que nos acompañen en alguna vez que hagamos las presentaciones, que las vamos a hacer en abril. Tenemos toda una serie de investigaciones sobre acoso y violencia, que es importante que después de repente las podamos socializar también contigo. Con todo gusto. Oye, muchas gracias. Nos ha acompañado Bernarda Saure, directora ejecutiva de ACOBOL, hablando de este tema y bueno, agradecer también a las personas que nos han ido escribiendo y hemos ido compartiendo también a través de las mismas preguntas estas consultas que tiene. Nos vamos a una pausa, 22 horas con 7 minutos. Al retornar, hablamos de la protección al medio ambiente, del caso de los colmillos de jaguar y todos esos detalles. Y volvemos.